Hay alguien que recibe un llamado, viene alguien, le golpea la puerta y le dice ya estamos en problemas, hay que hacer tal cosa. El que recibe el llamado no sabe si puede llevar adelante la epopeya o la tarea que le piden. Por lo general se siente renuente, cree que no puede hacerlo. Finalmente dice que sí o dice que no. Si dice que sí, empieza ya una travesía. Una travesía larga de empezar a vencer obstáculos, en donde por lo general en este relato del camino del héroe, el héroe entra en un submundo, en donde está el peligro, en donde está la posibilidad de que muera en el intento. A medida que va avanzando empieza a encontrar aliados, personajes que se unen a la causa y poquito a poco el héroe va sorteando las dificultades para ponerlo así hasta que se produce una gran batalla final. Una gran batalla final donde el héroe termina triunfante, si es que triunfa, termina triunfante, vuelve a su lugar de origen y restablece el orden.